Muchas cosas para hablar con Pedro Alfonso, te tomé Dina también, en el corte hablamos de varias cosas y Connie Anzaldi tiene una data con respecto a los Evates. Primero que nada... Ay Connie, creo que estás vendiendo en farmacias ahora. Primero que nada quiero hablar del tema Larisa Riquelme con Pedro, porque quiero que lo aclares vos al aire Pedro. Nosotros pusimos al aire otro día una nota, donde yo le decía a Larisa, bueno necesito que me digas este rumor que está diciendo quién es, porque en medio es heavy jugar a una casa de brujas. Le metiste un poco de presión, digamos. Y con un tema tan difíciles, no estábamos hablando de cosas menores. Tengo un último momento para después que conteste Pedro. Muy bien, entonces cuando Pedro dice yo sé quién es, no es que Pedro la escuchó decirlo y nada, Pedro sabía quién era como sabíamos nosotros, lo que pasa es que lo necesitamos saber de boca de ella. Claro, vos sabías lo que se había dicho, Pedro, ¿qué era lo que vos sabías? No, el tape creo que está clarísimo. Yo dije, yo sé quién es la que dice Larisa, pero yo nunca dije que escuché nada, de hecho no lo escuché. Y nada, yo sabía porque había escuchado y bueno, soy productor y estoy acá en los pasillos y sabía quién. Yo pensé que eras bailarín. ¿A quién se refería Larisa? ¿A quién se refería Larisa? Pero porque Larisa te lo había dicho a vos. Yo había escuchado, pero nunca escuché ni el grito, ni sé dónde fue, ni cómo, nada más sabía, estábamos haciendo una nota y yo casi cuando hago notas con Mariano estoy como de participante y productor. Pero la pregunta clave, Peter, es vos cuando escuchaste que supuestamente Coqui había dicho eso, que también se le hicimos a Paula esta pregunta ayer, ¿te sorprendió? No, lo que pasa que, no sé, yo no le voy a creer, es la palabra de una contra la otra, yo tengo muy buena relación con las dos. Ahí está, ese es el momento. Ahí está, ese es el momento. Claro, yo tengo muy buena relación con las dos y ellas tienen una pica que bueno, es difícil. Sí, que ya venía con Marcelo, ¿no? Ya venía de antes, acá en el show una tarde. No sabe chicas. Acá en el show una tarde, en los cortes se dijeron cosas muy bravas. Una le decía a un productor y otra le decía a otro productor. Yo pensé que iban a cortar ellas en algún momento, como que iban a decir, bueno, listo, ya está. Como dijo Coqui, te regalo el certamen, ¿no? Coqui está tirando ahí un fuego tremendo, no sé si Pedro escuchaste, recién mostramos en un tape, que Coqui le decía ayer sentada en este mismo estudio, te regalo el certamen, te regalo la final. Como si fuera una o otra. Sí, yo también. Hay algo muy raro. Yo la quiero, claro. Acá está planteado, ¿por qué? Porque Coqui Ramírez, según ella, y la verdad que, como le fue, como está en los... Rankings, digamos. En los rankings, exactamente, de todo lo que son encuestas y demás, está muy bien aspectada con respecto al final del certamen. Sí. Y Pedro Alfonso también. Que Pedro escuche de boca de Coqui. Coqui ayer, acá sentada en el living, cosa que a nosotros nos hizo mucho ruido a todos. O sea, me quieren voltear porque saben que yo soy candidata a ganar el certamen. Y lo dijo a viva a vos, o sea, convencida de sí. Como favorita. Que no está mal. Claro. Puede ser, ¿por qué no? No, es la postura de cada uno, ¿no? Yo, de hecho, hablaba en un pasillo con Jimena Varón, antes de mi duelo, y me dice, ¿y tenés miedo? Y le digo, y sí tengo miedo porque ahora todos podemos irnos, todos podemos ganar. Es como que estamos todos en la misma. Pero quizás yo no soy tan segura como Silo Escoqui, que frente a una cámara no tiene problema en decir que se siente una finalista. Pero podés bailar muy bien. Yo quiero aclarar algo, yo quiero aclarar algo. A mí, por ejemplo, a mí, lo hablábamos el otro día antes de que aparezca la Aquadance. A mí me motiva esto, en fin, no me da miedo. Lo mismo cuando hablan del reemplazo de Denise. Me parece que, o sea, no tiene nada de malo que baile Virginia, porque acá a uno no se tiene que fijar en el otro. Claro. Uno tiene que estar seguro, está bailando Piquín, ya de ahí para abajo. Pero Pedro, acá hay algo que es clave. Digo, ¿no? Hoy por hoy vos podés bailar bien, podés bailar mal, pero en definitiva elige el público. Hoy no es como bailás vos. Hoy es como bailás vos y como está la tele hoy, también es tu entorno. Hoy por hoy, hemos vivido hace poquito lo que le pasó a Dabel, por ejemplo. Lo que le está pasando a Larisa y a Coqui. Hoy por hoy sale cualquiera, un cuatro copas cualquiera, y decir, no, porque Pedro ayer en la esquina me pisó con el auto y se fue. Te hacen un bolón y la gente dice, mirá este Pedro, pisa gente y se va. ¿Me entendés lo que te digo? Hoy tienen que estar no solo como bailás y como ensayas, sino el entorno tuyo, que esa es la preocupación de Coqui. La gran angustia de Coqui es esa. Y es entendible, porque si es falso, es horrible que te... Por eso lo que decíamos era que lo que tuvo más peso para nosotros fue la periferia, que es las palabras en sí de Larisa. Y tengo un último momento, que lo quiero compartir con ustedes, que son declaraciones que habría hecho... Son tremendos los últimos momentos. Yo soy como la delegada de Twitter. Claro. Que es buenísimo, que para mí es una herramienta maravillosa, bien usada. Que pasa lo siguiente, me pasan acá Luma Paz, que habría declarado lo siguiente, Larisa en Paravisión Paraguay. En Paraguay. Sí. Info show, exclusivo. Larisa Riquelme. Si yo soy una paraguaya de M, ella será un gato. En Paraguay gato significa lo mismo que acá, pues siempre tenemos esos problemas. No, significa críquet del auto en Paraguay. Ah, bueno, entonces está todo bien. Se ve que Larisa adoptó los modimos nuestros. No, el otro día la chilena no sabía que era gato. No, no termina bien igual Larisa Riquelme y Coqui Ramírez. Ahora hay algo que es raro, ¿eh? Yo dije que alguna de estas dos se va a la vez con este tema. Lo que dice Polino, las dos van a volver a su lugar. No lo sé, Coqui tiene una carrera extraordinaria. Y Larisa tiene una carrera internacional también extraordinaria. Ahora. En el certamen estamos hablando. Ahora. ¿Les fue mal a las dos en el ACUA? Porque Coqui bailó increíble, pero creo que el puntaje... Me parece que sea superior al de Larisa bastante. A Larisa le fue mal. Yo te digo una cosa. Ok. Una cosita. Es el momento, me parece ahora, que Larisa tiene que decir dónde, cuándo y cómo fue. Sí, si no ya pierde credibilidad. Porque si no, toda esta ola se le puede venir. Yo ayer le dije a Coqui. Le digo, Coqui, ¿por qué no se juntan? Y Coqui dijo, ¿qué querés hacer con él? No, yo no la quiero ni ver. Yo creo que hoy por hoy se tienen que juntar las dos y se terminó el tema. Bueno, chicas... Aprovecho que tengo a Pedro ahora. Un segundo. Aprovecho que tengo a Pedro ahora. Antes de hacer eso. Pedro. Sí. Le digo una cosa. Sí. Ante la inminente y recurrente ida de su mujer a las farmacias a comprar test de embarazo. Y eso que en el barrio hay varias farmacias, ¿eh? Pueden ir cambiando, chicos, para que nadie se dé cuenta. Porque dicen, no, 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 no. Pero puede ser que Paula va a comprar, aunque no tenga nada y aunque no haya hecho el amor en toda la semana, va a comprar test igual. Pero para, para... No me contestes ahora. ¡Epa! No me contestes ahora. Yo te quiero contar algo, tengo una muy buena noticia para darte. ¿Sabías que hasta 3 kilos en 10 días es posible? Claro que sí, con el nuevo Adelga Fruta Multimax, sabor arándano y maracuyá. El plus que necesitas para verte bien, sumalo a tu dieta y ejercicio diario, probá con Adelga Fruta Multimax y disfruta de los resultados. Conseguir en dietéticas y farmacias Adelga Fruta Multimax es de Saint-Gottard, siempre natural. Gracias, Saint-Gottard. En la misma farmacia que seguramente Paulita va a comprar estos análisis. Y Pedro se quedó congelado porque tiene que contestar después de la pausa, si quiere ser papá y si lo van a hacer. ¡Ay, Dios! Y si van a hacer, padre, ay, Paula y Pedro, está el país esperando. Que practican, practican seguro. Ya viene Flavio Mendoza, estamos hasta las 17.10 con el Ángel 13 y que les habla corte y se vuelve. ¡Vamos, rapidísima! Vamos a ver a Pedro Alfonso. Ahí está Pedro, ahí está Pedro, a ver. ¿De quién depende, Pedro? Depende absolutamente de ella. Si fuera por vos... Si ella hoy viene y te dice... ¡Te canta de ahí! Sorry, Peter, te toca que te entreviste. Saira la conoce a Paula, ojo. Estamos en un horario donde todas las preguntas pueden ser... Si hoy Paula viene y te dice, quiero ser mamá. Bueno. ¡Epa! ¡Qué lindo! ¿En serio? Sí. O sea que estamos muy cerca de esperar una gran noticia de ustedes dos. ¡Epa! ¡Para, para, para, para! Permiso, voy a hacer elucuración. ¡Claro! Si Paula te pregunta, quiero ser mamá, vos comentás que sí. Entonces estamos muy cerca, quiere decir que vos sabés que Paula... ¿Quieres ser mamá? Pero chicos, Paula siempre sueña con la historia de la Susanita que se casa, que tiene hijos, Está bien, pero una cosa es pensar y otra cosa es llevarlo a la acción. ¡Y! Pero la acción listo, chicos. Eso es lo más fácil. Los penales, ¿los estás pateando afuera? ¡No! A ver, a ver, puede ser que... ¡Para, para! ¡Para! ¿Puede ser que a Carlos Paz vayan dos y estén los planes volver tres? A mí me pasó. ¿En serio? No, yo me pasó. Yo igual me parece que como que no es el momento y por ahí me... Debo reconocer que me hago un poquito el canchero y el tierno porque sé que ella todavía va a decir que no, entonces como que le tiro la pelota. Esa es la cara. Esa es la cara. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Esa es la cara de... ¿Te puede decir algo, Peter, desde la experiencia? Si uno lo analiza así, nunca es el momento. Claro. Bueno, yo le digo lo mismo. Porque siempre vas a tener algo, trabajo, viajes o cosas. Exacto. Uno nunca... Pero esta postura es... Uno nunca no tiene nada que hacer y cuando no tiene nada que hacer decís, no, ahora no tengo laburo. Pero estos chicos no van a tener nunca nada que hacer porque son chicos muy talentosos. No, pero lo digo en general igual. Y muy queridos. Claro. Y siempre van a tener, y te digo más, ya te lo digo, van a tener cada vez más trabajo los dos. Totalmente. Durante mucho tiempo, entonces no es una excusa. Por eso. Se puede hacer todo con los chicos, con la panza. Millones de modelos han seguido trabajando con su panza, que tienen al bebé, que siguen. Estas son cosas que... Claro, Pampita ya va... Igual, no de contar intimidades, pero igual lo primero que estoy pensando es... Porque estaba como medio censurado el tema hasta la Cuadans. Sí. Y ayer volvimos muy tarde, así que bueno... ¿Censurado el tema? ¿Por qué censurado el tema? Lo que pasa es que esta noche Paula Chávez... Esta noche, perdón, lo voy a contar. Sí, contalo, contalo. A ver, a ver. Esta noche, en Showmatch, Paula Chávez tira una bomba. Tremenda, chicos. A instancia de Pedro Alfonso. Sí, Pedro Alfonso cuenta una cosa y Paula Chávez dice, lo voy a decir. No. Se soltó con Marcelo y la verdad que no le importó nada, yo ayer la acompañé y estaba Pedro, como siempre, en el costadito con Mariano y con el papá de Pau. Y cuando Marcelo le pregunta... Y Moro, que fue el protagonista fundamental de la noche. Sí, fue la vedette de la noche ayer, Moro. Y la verdad que cuando Marcelo le pregunta a Pau... Un poquito... Bomba. Expresa sus ganas. Ay, ay, ay. Van a ver la bombita de hoy en la noche. Ah, una bombita, no, no. Y el tema test de embarazos. No sé si contar todo porque si no pierde la gracia, pero está todo expuesto sobre la mesa de Showmatch, que no es boco de pavo. Después tenés el rebote de los... Tremendo. Ayer por la noche, en la madrugada, se hizo el programa que vamos a ver esta noche. Esta noche, el bailando tiene a Denise Dumas como gran protagonista en un cruce muy fuerte con Marcelo Polino. Mientras baila Virginia Gallardo, reemplazándola. Exactamente. Y después tiene este gran momento. Gran, gran, gran momento. Y ya que estás vendiendo el momento de Tito y Marcelo, que fue, creo que... Eso también lo vamos a ver. Y el momento de Jimena Varón con el amigo... Se lo chafó, me contaron. ¡Qué besito, por Dios! No, no, no. Pero claro, esto fue el jueves. Ahí está, ahí está. Ahí está. A ver, quizá no la vi. Yo tengo, te digo... Esto es lo que ya vimos, se nos mezclaron porque como uno fue en vivo. Yo tengo un mensaje, si ella me lo permite, para el novio de Jimena Varón. Tengo un mensaje para darle... Pero para darle una mano a Jimena y que no se pere. Yo tengo un mensaje para el novio de Jimena Varón. ¿Ustedes sabían que Jimena Varón tiene tatuada una lengua ston en una nalga? ¿Le podemos dar la bienvenida con un fuerte aplauso primero a Jimena Varón? ¡Es lo más, Jimena Varón! ¡Dios atorado! Está más fuerte que nunca. Y yo les digo una cosa. Junto a Pedro Alfonso y Jimena Varón, vamos a ver un adelantito de lo que va a ser esta noche. Esta noche va a estar Moro. No solamente brilla Pedro, no solamente brilla Paula, sino que ahora el nene hace morisquetas. Mirá, se le sale así el nene. Bueno, ¿cómo venimos? Tiene un problema. Él no sabe qué es Bulldog francés. Él piensa que es Golden. ¿En serio? A los perros no les gusta el agua, pero se crió con un Golden que tengo. Y el desubicado llega al río y se tira atrás de todo Kirillopo. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Es un delfín. Escuchame, sos... No sos un Golden, pavote. ¡Eh! No sos Golden, boludo. Le entró a la pared. Pero no sos Golden. Te estoy avisando que no es la raza que vos creés. Problema de identidad. Tenés un problema. Prefiero decirte la verdad. Traigan a Bucay. Son negros. Necesito análisis. Ay, Dios. Se hace el Golden en este. ¿Qué es Dios? Impresionante ayer, Moro. Ahí está, Pita. Yo te digo, lo tienes... Después de correr tanto, de jugar tanto, lo que roncó ese animal ayer fue algo... Yo pensaba, el olorcito, que se iba a llevar a casa de perro mojado, porque a esa hora... No, no, el olor... Mirá, 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 me vuelvo loco. ¿Sabés qué? Me vuelvo loco. Está encendido. Y no saben cómo aullaba cuando bailaba Pau. Ay, papi. Lo tuvimos que sacar. Lo tuvimos que sacar del piso porque a veces se desconcentra y se mata. Claro, ella lo va a escuchar. Pero llévatelo. Me lo llevo cerca. Y le decía... Pero gritaba... Paula dice que habla. ¿Pero por qué? Porque la miraba la madre bailar. La miraba Paula bailar y se volvía loco, pero en serio, parecía una persona, boludo, es tremendo ese perro. Así se empieza, con los perritos se empieza. Ustedes ya están dando el primer paso, que es criar a un perro, ¿no? Los retos, a ver quién reta, quién da los permisos. Qué manija que le da Zaira. ¿Quién Zaira le está metiendo? Tengo ganas de ser madrina. Madrina quizás, ¿no? Vos también estás criando a un perrito. Sola. Sola no sé. Es padre soltera. Yo soy padre soltera, pero... Soltera, no, le digo una cosa, estuvimos viendo a Roger, hoy estuvimos muy nerviosos. No, a Roger no lo vencábamos. Chicos, por favor, a Roger Rabbit, no desviemos la atención cuando Pedro se lo entrevistaba. Y yo estoy sentada acá. Aparte, Pedro, a mí lo que me gusta es que... Y con esto cierro. Sí. Don Chávez dijo lo siguiente, y esto es pie, para el remate. Don Chávez dijo, si Paula... Sí. No. ¿Se embaraza? Sí. Y yo, en este momento que estoy, en mi mejor momento físico, mejor momento de sol... Claro, de juventud. Mejor momento de levante, me hace abuelo y me pone el rótulo de abuelo, yo me agarro una de 22 y le hago un hermano. ¡No! Es un género. Los dos ahí, gran pareja, en la cocina de Joe, brillaron como pareja. Hacen un plano compuesto ahí, Zulo, ahí de los dos, porque están muy bien como pareja para una ficción. Sí, cómo no. Fuerte el aplauso para Jimena Barón. Gran actriz. Gran actriz. Zulo, armame un... Ahí está. Mirá qué lindo. A Rodrigo. Tenés razón. Es muy linda, Jimena. Muy linda, Jimena. Es un gran momento también, Jimena. ¿Me dejás que le diga algo a Jimena? Club Unión Pisa Krause de San Juan. Su bailarín es Pablo Juín. Señores, fuerte el aplauso para presentar a la señorita Paula Sávez. Señores, Pablo Sávez. Pablo Juín. Una diosa. ¿Cómo andan? ¿Qué está buscando que viene mirando para abajo? Está el perro ahí como... Ah, ¿puede entrar al agua? Desesperado por el agua. A ver, pues acá, suéltelo por favor, Peter lo suelta. Y atención, va a entrar el perro. Ahí viene, mirá. Ah, hola. Ahí viene, señores. ¡Tapo! Señores. ¿Cómo le gusta el agua? No la toques, por favor. No, me mata. Le encanta. Eso. No importa nada, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es como Navarreche. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Este le juego mejor que con Tito. ¡Ja, ja, ja! Está súper joven, este, ¿eh? ¡No pará, maestro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me empapé todo. ¿No es empapado? ¡Ja, ja! Ahí viene, mirá. ¡Ahí lo que sí, Dios! ¡No, cálga al perro, partidón! Bueno, estoy trabajando maestro Estoy trabajando Estoy trabajando No, no Sit, sit 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 La misma bola que Tito te da No me gusta que me jodan Perdón Sit, sit Sentate 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 Moro Sentate a la una, moro Perdón, perdón Escucheme ¿Se puede sentar por favor? Perdón Ey, ey Uy Dios que rompe vos ¿Estás tomando agua? No se ¿O se está queriendo lastrar una lámpara? No muerde el agua Bueno, ¿cómo venimos? Tiene un problema Él no sabe que es Bulldog francés Él piensa que es golden ¿En serio? Pero no les gusta el agua Pero se crió con un golden que tengo Y el desubicado llega al río y se tira Atrás todo el que ir yo porque es agua Ahí viene, ahí viene Es un delfis Escuchame, sos No sos un golden, pavote Ey No sos golden, boludo Entró a la pared Pero no sos golden Te estoy avisando que no es la raza que vos creés Problema de identidad Tenés un problema Prefiero decirte la verdad Traigan a Buscay Sos negro Necesito análisis Ay Dios, se hace el golden este ¿Qué es Dios? Él no sabe que es chiquito y negro No, no te miraste al espejo Mirá una pelotita a ver qué hace Bueno ¿Cómo estamos para este acuadance? Muy bien, la verdad Buenas noches a todos Es un momento de mucha emoción Porque yo el año pasado no lo pude hacer Me quebré el dedo unos ritmos antes Y me reemplazó Mónica Farro Así que nada De haber llegado hasta acá De haber podido experimentar con estas cuatro piletas Y estos dos toboganes tan fáciles Que nos diste Pero la verdad que con Cata hicimos una coreo Conjunto con Pablito y los chicos que nos ayudaron Nahuel, Biri, Belu Muy linda Mucho amor Así que nada Esperemos que lo haya Emociona mucho hacer esto, ¿no? Sí, la verdad que sí Porque es un ritmo Es un tema que bailé con Pedro En el musical Que hicimos para Sado Show Es un tema muy lindo Así que nada Espero que disfruten de esta coreografía Que es amor Y cada 20 días Están Yendo a ver el té de embarazo Pará, Golden Entrucho Se quiere distraer para que no hables del tema Dios, por Dios No lo soporto Pero te podés parar ¿Qué te hace? El atleta, Gil Qué loco, ¿no? Cuando un tipo no se mira al espejo Qué problema de identidad Qué fuerte, por Dios Y se quiere lastrar a los cables ¿Podés parar un poco? Cada 20 días en la farmacia Tampoco daba a contar eso igual Bueno, lo contó tu marido ayer El problema es que, imaginate Ninguno de los dos puede ir a la farmacia ¿Pero tienen ganas o no? De tener un bebé De que hagan mal De que vos quedas embarazada No, a mí me encantan los chicos Y él también Pero creo que hace falta Un poquito más de tiempo, ¿no? Va a llegar cuando tenga que llegar Bueno, si siguen así Te digo, cada 20 días Yendo a la farmacia Va a llegar mucho antes De lo que tenga que llegar Pero bueno Señores, bueno Se mira, atención La coreografía No, atalo porque Hay que atarlo porque si no Y qué pasa si lo tiro ahí, ¿nada? No, no Creo que se hunde un poco Pero lo saco O sea, a veces nada A veces no Es un tema que por fuerza de gravedad Se va para abajo Porque es Es muy pesado Señores Se retira, por favor Muy bien Va a bailar Pablo Chávez y Pablo Quinn Presenta esta coreografía El bailando 2010 Música Maístero ¡Vamos! Música Maístero Música Maístero Música Maístero Sin ti, sin ti Sin ti, sin ti Sin ti, sin ti Y tú te da tuya Y tú te da tuya Y tú te da tuya Quora mi amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Sing it Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Very cool With or without you I can't live ¡Buenas! 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 ¡Qué linda coreografía! ¡Por Dios! ¡Excelente! ¡Miren 10! ¡Todas las chicas! ¡Excelente coreografía! ¡De Pablo Chávez! ¡De Pablo Juín! ¡Qué lindo que se ve! ¡Por Dios! En HD queremos ver algo ahí con la super slow motion. ¡Mirá lo que es eso! ¡Por Dios! ¡Impresionante! ¡Tremenda! ¡Tremenda esa repetición! ¡Señores! ¡Se viene el puntaje para Paula Chávez, para Pablo Juín, presentado por Pro Chávez. Para Pablo Juín, votación de la señora Carmen Barbieri. ¡Buenas noches, Paula! ¡Pablo, Laura! ¡Laura, te felicito! ¡Me encantó la apuesta! ¡Muchas gracias! ¡Excelente! ¡Excelente! Y ustedes dos actuando con un romanticismo. ¡Me encantó! ¡Lindo! ¡Tan lindo! ¡Tan lindo como un 10! ¡Diez! ¡Diez! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Lindo! Señores 10, para Paula Chávez, para Pablo Juín, votación del señor Flavio Mendoza. Paula, Pablo y Cata, ¿cómo están? Bueno, lo disfruté un montón. Yo también. Creo que fue uno de los que más disfruté. Primero porque sos, los dos son increíbles, pero lo que tengo que decir de vos es que no dejé de mirarte, porque ibas abajo del agua y tenías una cara, sos bella, pero en el agua es muy difícil poner una buena cara debajo del agua. Tus líneas, sos de las modelos, que viste que a las modelos se le dice que es hueca. Vos no sos nada hueca. Bailás, actuás, modelás, haces todo. Me encantás, Paula. Gracias. ¡Diez! ¡Oh, bueno! ¡Otro diez! Mirá, vino Zaira Nara a verla también. Muy bien. Venimos muy bien, nos toca a Federer, sonamos. Pero bueno, señores, vamos a ver, esperemos. Votación, hasta acá veinte puntos. Lo vengo siguiendo, estoy viendo todos los torneos ahora. Votación de la señora Moria Casal. Hola, chicos. Muy bienvenidos a la pista. Quiero decirles que yo disfruté muchísimo porque fue un aqua dance con una estética como de videoclip. Quiero felicitar a la dirección de cámaras porque es impresionante las tomas que hacen. Y no sé si mirar allá o en el monitor porque como si hubiera en el cine. Es un placer verlos. Por otra parte, la línea tuya, Paula, me impresiona porque no sos una bailarina y con tu altura y tu longitud de piernas realmente lo que lográs es dificilísimo. Hubo precisión, hubo romanticismo, hubo fluidez. La verdad que disfruté estaban muy inspirados. Siento que con esto tienen una emoción que les agrega un plus que los hace ver soñados. Chicos, performan soñados, van a tener una muy buena nota mía. Sabrán luego porque mi puntaje se creó. Ahí está el voto secreto de la señora Moria Casal que se va a presentar con la revista de Buenos Aires este sábado. Mañana va a estar en Paraguay, en el centro de convenciones de la Conmebol. Y debido al éxito se acaba de agregar la segunda función. Lo dijo Moria para dos mil personas más. Además, el viernes 18 va a estar en Santa Fe y el sábado 19 y el domingo 20 en el Teatro Broadway de Rosario. Señores, después del voto secreto de la señora Moria Casal se viene el voto del señor Maríbal Pechano. Paulita, Pablo y Cata, bienvenidos a la pista. Bueno, primero, se te fue el miedo. Se me fue el miedo. Anoche estabas en pánico. Sí. Vamos a contar eso, que estaba con mucho miedo con este tema y con estas cuatro piletas. Y la verdad que coincido con mis compañeros que ha sido súper estético. Gracias. Dos personas muy altas que en unas piletas que no están hechas para su tamaño. Sí. Han fluido con el pescadito. Chicos, un placer verlos. ¡Siete! ¡Veintisiete hasta acá! Yo decía que no tengo margen de error. Yo si me llegaba a caer me daba contra un borde porque no soy chiquita para hacerme como una bolita. Después lo de que vi de Cinta que la verdad que me hizo llorar igual que la apertura, todo, Eugenia, todos estuvieron divinos. Y yo decía ¿cómo voy a ser yo para desenvolverme si me llega a salir mal adentro de esa pileta? Porque me podía lastimar y mucho porque soy muy larga. Pero por suerte confié en él que es un genio que me cuida. Pero estás ocupada. Estás en un muy buen momento, Paula. Gracias. Gracias, animal, de verdad. Señores, votación del señor Marci Ylopoli. Buenas noches, participantes. Bueno, la verdad que se vio muy bonito lo que se vio. Gracias. Como dijo Flavio, tu cara increíble abajo del agua. Hemos visto cada abuelito, viste, que se deformaba saliendo de la pileta y vos te veías bella. igual siendo la subcampeona a veces he esperado un poquito más de riesgo por ahí en algún truco, pero me gustó. señores, señores, cinco, meten gracias. Gracias. Acá está mi coach, mi maestra, te amo con todo mi alma, toda tu producción, a Lana, a Celeste Uría, a toda la gente de Peinado, Sochi Rero que me peina, todas. La verdad que muchas gracias. Pablito, un amor, vinieron las chicas a verme, Besai, Sofi, May, y vino también la Romi, la novia de Pablito, papá y Pedro que son mis cábalas, así que gracias, estoy feliz de la vida, de verdad. Gracias, Pablito. Felicitaciones. Gracias, Pablo, señores, se van a los subcampeones del Bailando con 32 puntos, excelente montaje y se viene la próxima pareja.